Hola, soy Lourdes Chukipiondo y una vez más les doy la bienvenida a Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. Les comento que hace poquito me invitaron a dictar una conferencia sobre turismo transformador y de bienestar para la Universidad de San Martín de Argentina y compartir ponencia con Laura Rojo Billy. Laura es licenciada en hotelería y turismo y magíster en desarrollo y gestión del turismo. Además es instructora de yoga, viajera, cibarita y disfrutadora empedernida. Se desempeña como consultora, capacitadora y docente en el mundo del yoga y en el de la hospitalidad, disfrutando siempre del intercambio a través de recorridos creativos y participativos, propiciando verdaderas experiencias turísticas memorables a partir de nuevas maneras de viajar y vincularnos con nosotros y nosotras mismas y con nuestro entorno. Al conocerla y escuchar su ponencia me dije, tengo que tener a Laura en el show de podcast y es por ello que hoy Laura nos acompaña. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches por aquí, Lourdes. No sé en qué momento estará la gente escuchando este encuentro, así que gracias por la invitación, un placer enorme y cuando nos conocimos efectivamente, yo no tengo podcast, por eso no pensé en invitarte, pero si no lo hubiera hecho también porque creo que tenemos muchas cosas en común, ¿cómo va? Ay, gracias, gracias. De verdad que cuando te escuchaba era como escucharme a mí misma, ¿no? Como dices, muchas cosas, muchas coincidencias, muchas cosas en común, creo que en la manera en que vemos la vida y en especial en la forma de hacer turismo y de eso es hablar hoy día, en especial el turismo como herramienta de bienestar. Laura, ¿por qué el turismo y los viajes pueden ser de ayuda al ser humano? Bueno, a ver, qué pregunta grande, vamos a procurar ser concretos o concretas. Yo creo que algo en lo que seguramente la mayoría de nosotros coincidamos es en que los viajes abren mundos, ¿verdad? Si uno le pregunta a cualquiera por qué disfruta de viajar, por lo menos a los que disfrutamos de hacerlo, coincidimos en esto, en que disfrutamos de conectar con lo diverso, con lo nuevo, en que nos produce un enorme disfrute y placer, valga la redundancia, y entonces desde allí y ya entrando en un terreno que no es el de mi mayor expertise, pero que empiezo a conocer a partir de algunos análisis que me permito hacer vinculados a las neurociencias, nuestro cerebro empieza a funcionar de maneras particulares, ¿no? Y empieza a generar nuevas conexiones neuronales, esto tiene que ver con la plasticidad del cerebro, y genera también hormonas como las endorfinas o la dopamina o la serotonina, que están muy vinculadas a todo lo positivo. Insisto, no quiero entrar en un terreno, primero, que no es el de mi competencia directa, y bueno, por otro lado también nos remontaría a temas muy complejos, pero básicamente yo creo que el viajar ayuda a los seres humanos porque justamente nos vincula con todo lo positivo, con el bienestar en su sentido más amplio, y como dicen hoy, no sé si allí en Perú, pero por lo menos aquí en la Argentina, los viajes son todo lo que está bien. No sé si compartís la idea, pero seguramente sí. Totalmente de acuerdo, y como tú dices, es muy interesante al tocar el tema de la neuroplasticidad y todo eso que es un mundo, y que bueno, hay muchos expertos, hay muchas personas que están escribiendo sobre el tema, pueden encontrar información, de hecho que Mario Alonso Puch, por ejemplo, español, trabaja muy bien el tema, y él lo relaciona mucho con el mindfulness, que es parte de esta propuesta de viajes, en verdad que tiene muchos efectos beneficiosos, la lógica, como lo has presentado, como has hecho la relación, me parece fabulosa, entonces yo creo, sí. Sí, perdón, me permito simplemente una acotación, que convengamos que el estudio o la vinculación del mundo de los viajes con el de las neurociencias es bastante nueva, quiero decir que por ahí, por intuición muchos o muchas de nosotras podíamos imaginar estas cuestiones, pero no hace tanto tiempo que se están estudiando, pero bueno, igual acá por supuesto no estamos para tener una charla en términos tan académicos, ¿no? Yo creo que a cualquiera de nosotros, neurociencias o no, si nos preguntan seguro que los viajes nos hacen bien, y si no, preguntémonos ahora, después de, o conviviendo con la pandemia, pero después de muchos países de tanta cuarentena y tantas restricciones, justificadas por supuesto, ¿no? Pero no sé vos, pero yo tengo un síndrome de abstinencia de viajes que ni te cuento, así que eso también me da la señal de que viajar me hace bien. Sí, mi síndrome se ha manifestado porque yo normal, o sea, admiro mucho a muchos viajeros, a muchos youtubers muy buenos, pero por la falta de tiempo y por lo mismo que andaba en viajes y viajes, digamos como que no veía mucho sus videos o no estaba pendiente, pero ahora todos los días estoy empezando a ver a Luisito Comunica, a Alex Tienda, así que como te digo que ya quiero también volver a viajar, y sí, es cierto, esta relación de los viajes ya incluso con ese sentido más científico de bienestar es algo bastante nuevo, igual como el tema del mindfulness que si bien es cierto se remonta a muchos años porque hasta en la Biblia se habla del mindfulness, ¿no? Con eso de cada día su afán, esto ha cobrado mucha importancia en los últimos años y de hecho que además los viajes también se perciben como herramientas de aprendizaje. Quisiera conversar sobre ese punto contigo, Laura. ¿Coincides en esa percepción que se tiene sobre los viajes como herramienta de aprendizaje? ¿Puede un viaje contribuir a la transformación positiva de una persona? Absolutamente. Mira, por lo que decíamos antes de que los viajes ya de por sí abren las cabezas, abren las mentes, yo creo que son por definición una experiencia transformadora. Por supuesto, está en nosotros que esa transformación sea positiva, ¿no? Y bueno, si lo vinculamos con la posibilidad de ser a su vez gestores de cambio, bueno, bingo, es como que estamos siendo mejores personas, contribuyendo a un mundo mejor, así que sería como la ecuación perfecta. Y en ese sentido yo de hecho soy de la idea de que el primer viaje posible, y te diría que imprescindible, es el viaje hacia uno mismo o hacia una misma. Es decir, hacia adentro. Partiendo de ese punto, desde ahí cualquier destino, lejano o cercano, es una posibilidad justamente de esto que estamos hablando, de transformarnos. A mí personalmente me encanta, por ejemplo, turistear en mi lugar. Aclaro, el término turistear, por supuesto, no está aceptado por la Real Academia, y yo lo vengo usando hace muchos años. La verdad es que ni sé si lo acuñé yo o si lo habré escuchado, e inconscientemente me quedo dando vueltas por ahí, pero bueno, en todo caso me encanta. Y turistear en mi lugar significa, bueno, eso. Primero conectarme conmigo, conectarme con mi sitio, y por ejemplo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han permitido o cuántas de ustedes se han permitido ir a un lugar al que van habitualmente por un camino diferente? O usando otro medio de transporte. Eso ya nos acerca a una posibilidad que no necesita irse demasiado lejos, todo lo contrario, lo tenemos aquí al alcance de la mano. Bueno, miren, les voy a contar, si me permitís, Lourdes, una breve anécdota. Yo, más o menos a mis 40 años, tengo 52 ahora, no tengo problemas con la edad, peino canas con mucho orgullo, siempre que son señal de que algo he vivido, pero decía, más o menos a mis 40 y algo, yo venía de vivir en el exterior, he tenido la oportunidad y el privilegio de vivir en distintos lugares de la Argentina y del mundo, bueno, no me voy a explayar en eso porque sería muy extenso, pero el asunto es que después de muchos años, además de vivir en Tigre, yo vivo en las afueras, para quienes no conocen Buenos Aires, la ciudad capital de la República Argentina, yo vivo más o menos a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad, en un lugar muy bien conectado con la capital, pero que implica en tren, y yo vivo enfrente del tren, así que lo tengo muy fácil, pero significa más o menos unos 50 minutos de tren hasta el centro de la ciudad y de allí, bueno, si uno tiene que desplazarse a algún otro sitio, el extra, el adicional. Y como también pueden imaginar, aún aquellos que no conozcan Buenos Aires, la ciudad es fantástica, pero también es muy caótica, ¿no? Bueno, ha crecido, en fin, el tránsito se ha vuelto absolutamente abrumador, etcétera, y entonces yo me encontraba en una situación de amor-odio con Buenos Aires, porque, de nuevo, habiendo tenido el privilegio de vivir en muchos lugares del mundo, reconozco que esta ciudad es increíble, pero en otros momentos sentía como que era demasiado. Entonces dije, ¿cómo hago yo para amigarme con esto? Piensen que yo iba casi a diario a Buenos Aires. Y yo, incluso cuando empecé a cambiar de estilos de vida en muchos sentidos, bueno, sería largo de contar, pero con otras ocupaciones profesionales y demás, de pronto me encontraba con que yo me bajaba del tren, y aún si no tenía que llegar a algún sitio a una hora determinada, si no es que estaba con prisa o lo que fuera, me encontraba corriendo, porque, viste, es como que bajás de la maroma y resulta que la maroma te lleva, y yo corría y decía, pero ¿a dónde corro yo si yo no estoy tan apurada como toda esta gente? Entonces dije, yo me tengo que amigar de algún modo con esta situación y tengo que encontrarle la vuelta. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, a ver, ¿cómo hago? Y entonces recapitulé y dije, cuando yo viajo a otros lugares del mundo, ¿de qué cosas disfruto? Y me di cuenta que disfrutaba muchísimo de caminar y de andar en bicicleta. Para mí, conocer las ciudades desde esos dos puntos de vista, digamos, que me acercan mucho a la gente, son maneras muy, muy disfrutables. Como podrán ver, la palabra disfrute aparece mucho en mi discurso. Me doy cuenta que es casi un, este, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale el término ahora cuando uno repite mucho una palabra. Bueno, ya me va a venir. Una muletilla, muchísimas gracias, ahí está, no me salía. Bueno, y entonces me di cuenta que si me gustaba caminar y me gustaba andar en bicicleta, dije, ¿por qué no en bicicleta? Entonces empecé a ir a la ciudad en el tren, subiendo mi bicicleta al furgón, que es el coche en el que van las bicicletas, y resulta que cuando llegaba a Retiro, que es la terminal en la ciudad, bueno, me dedicaba a partir de allí a arrancar y empezar a ir a donde tenía que ir. Hoy en día hay muchas bicicendas, está mucho más popularizado el uso de la bici, etcétera, pero cuando yo empecé haciendo esto, y les contaba, es hace alrededor de 12 años atrás, no era tan común. Y esa fue mi manera de amigarme con Buenos Aires, pero fue una manera de amigarme con Buenos Aires, fue una manera de amigarme conmigo misma, porque yo disfrutaba más de ir a Buenos Aires, entonces ya no estaba, muchas veces yo me encontraba con que estaba enojada de tener que ir a la ciudad. Y entonces eso me permitió, bueno, nada, pedalear, mirar para arriba, descubrir las cúpulas de una ciudad magnífica, encontrarme con la gente, escuchar otros sonidos, ver otros colores. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, no lo quiero extender, porque yo me voy a veces, estoy haciendo mi propio viaje, imagínate, ahora te lo estoy contando y yo estoy paseando. Pero en resumidas cuentas, de eso se trata, ¿no? Va bien, claro, como tú dices, aprendiste con esta reconexión con la ciudad desde otra forma de recorrerla, también te sirve para seguir alimentándote, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, ¿no? Muchas veces... Absolutamente. Yo estoy bastante cerca del... Y no irme nada lejos para poder hacerlo, a eso voy, ¿eh? No hace falta irse a Turquía para disfrutar, yo puedo disfrutar de caminar por acá nomás. Eso te iba a decir justo. Y todos podemos hacerlo. Eso te iba a decir justo. Yo vivo bastante cerca del centro histórico de Lima, entonces soy de caminar. De hecho, que antes también usábamos mucho la bicicleta, cuando nos mudamos tuvimos que venderlas por un tema de espacio, entonces nos acomodamos, además que por ahí es que se malhoró, ya dijimos, ¿sabes qué? La vendemos, después ya nos la volvimos a recuperar, nos acostumbrábamos a ese ritmo a veces rápido de trabajo, como tú dices, andar a veces en piloto automático, corriendo, pero cuando hemos hecho el stop también en esas vías, y ya trabajando prácticamente desde casa, con el teletrabajo, y hablo en plural porque también ahora mi hija también se ha sumado al teletrabajo, bueno, ella más que nada por el tema de pandemia, pero yo desde hace años ya trabajo desde casa, entonces con la pandemia para mí no fue nada novedoso, pero ya con esa pausa que me di de poder estar aquí en casa y estando tan cerca del centro de Lima, yo me voy caminando y es diferente, o sea, es disfrutar de tu ciudad, es empezar a caminar, a observar, a mirar hacia los segundos pisos, ver los balcones tan bonitos en el centro histórico, ir viendo los detalles, que es parte de lo que se propone en el tema en el cual estoy metida, que es el tema de Mindful Travel, pero que tiene que ver mucho con el turismo de transformación, o sea, disfrutar ese momento con los cinco sentidos, no estar pensando en otra cosa, disfrutar, vivir el momento, y bueno, esto nos va acercando, esta forma de recorrer hasta nuestra misma ciudad, nuestros nuevos, o nuestros antiguos espacios y verlos con nuevos ojos, es muy interesante. Exactamente. Eso me parece fabuloso. Claro que sí, claro que sí, y de nuevo, lo podemos hacer todos en nuestro lugar, desde ir a los lugares habituales por otros caminos, o por otros medios de transporte, en fin, es eso, es agudizar los sentidos y percibir de otra manera, y conectarse desde otro lugar. Mira, eso ya nos va acercando a lo que es el turismo de bienestar, como se conoce, digamos que hay cierta convención al hablar wellness, los que estamos metidos en turismo, los wellness trips, o turismo de bienestar, como que tiene ciertas características, pero ha ido tomando mayor importancia ahora que lo necesitamos más, que las personas necesitan reconectarse, que han ido apareciendo estos viajes de transformación, de viajes hacia el interior, y de desconexión de la vida caótica, de todos los días, de acercarnos más a esos espacios naturales, de la búsqueda del bienestar a nivel físico, mental y espiritual. Podemos decir que para vivir ese tipo de viajes, tú que operas y que también brindas esas experiencias, hay que cumplir con ciertas características, ¿no? El viaje, digamos, de un vacacionista normal que se va pues a Sol y Playa, o que se va de aventura, es un estilo de viaje, pero los viajes de bienestar tienen como que otras características, se incluyen otras actividades en los programas, ¿cómo deberían ser? Cuéntanos, para que la gente que de repente no está muy familiarizada con esta segmentación de viajes, ¿cómo es esa característica de los viajes de bienestar? ¿Qué tipo de actividades incluyen? ¿Cuál es el perfil de personas que sueles tú encontrarte que buscan ese tipo de viajes, ese tipo de experiencias? Mira, yo creo que algunas claves las has dado vos recién en esta previa, digamos, ¿no? Lo cierto es que parece haber una nueva realidad, parece, creo que para todos es obvio que hay una nueva realidad, bueno, ni que hablar a partir de la pandemia, pero ya antes algunos empezábamos a advertir que, bueno, que había otras cosas importantes en el mundo y en la vida, pero esto por ahí para algunas y algunos de nosotros lo he enfatizado, de manera tal que también hay una nueva edición de viajeros y viajeras y hay nuevas maneras de viajar. Entonces yo creo que una de las claves está en que muchas personas empezamos a buscar y a comprender que es enormemente importante desconectar para reconectar. Esto que por ahí en inglés lo llaman high tech como alta tecnología versus high touch, ¿no? Versus alta humanidad, digamos. No que estemos en contra aquí de las tecnologías de ninguna manera, simplemente que estamos buscando reconectar con eso que está en nuestra esencia, porque de allí venimos y que deberíamos tal vez o deseamos simplemente potenciar. Entonces yo creo que todos aquellos programas que incluyen prácticas como la atención plena, el yoga, la meditación, la naturaleza, en fin, todas esas actividades que son conscientes y que nos vuelven a conectar con nosotras y con nosotros mismos, y digo conectar y reconectar, porque insisto, ya estuvimos allí, bueno, nos vinculan, decía, con nuestra esencia más primaria, ¿no? y por eso mismo, por esta cosa primitiva, si se quiere, es que todas las personas podemos participar de este tipo de viajes y de situaciones, siempre que por supuesto tengamos la disposición para hacerlo, ¿no? pero a lo que me refiero es que no es que haga falta una experiencia previa o, en fin, o prácticas, pero a veces también se confunde, ¿no? porque mucha gente cree que, bueno, nada, podemos hacer esto, quienes, o pueden hacer, o sea, ni me incluyo yo, por supuesto, pero pueden hacer esto, casi te diría iluminados, porque están en otro estadio, son, qué sé yo, monjes tibetanos, no, 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 cualquier persona de a pie puede hacer este tipo de prácticas, este tipo de viajes, porque en definitiva, insisto, se trata de reconectar con nuestra esencia más primaria, y de permitirnos regalarnos ese mismo, no mucho más que eso. Sí, no es nada más allá que te vas a desdoblar, que necesitas altos niveles de concentración, no, no, nada, o sea, porque, no, 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 ni la mente se pone en blanco, ni todas esas fantasías de que, no, que entramos, ni levitamos, no, 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 somos mortales comunes y corrientes. Sí, sí, entonces, es que mucho está relacionado a veces con la práctica mágico-religiosa, nosotros lo queremos, y eso siempre lo dejamos en claro, porque incluso tiene mucha evidencia científica, si hablamos solamente de la atención plena, ya conocida ahora, mucho más conocida como mindfulness, si hablamos de eso, tiene muchísima evidencia científica, o sea, no hay, incluso los baños de bosque, la caminata acerca a la naturaleza, también tienen evidencia científica, así que, es algo como, absolutamente, como bien dijiste, es lo natural, nosotros nacimos, si observamos a un niño, vamos a ver que están, en total momento, todo el momento, están con sus cinco sentidos, en atención plena, somos los adultos, que cuando lo empezamos a meter, la formación, la forma de instruirlos, la educación, el ritmo de la vida, los estilos de vida, que los vamos condicionando, y a veces, mira, yo he vivido muchos años, y engañada, pensando de que el ser multitasking, era una virtud para mi trabajo, una genialidad, una genialidad, y yo lo cuento como, como anécdota, ¿no? Yo podía hacer tres, cuatro cosas a la vez, y digamos, me jactaba de que las hacía bien, estar con la computadora, con dos pantallas diferentes, el celular, y de pronto, escribiendo algo, y de pronto, y escuchando música, o viendo algo, entonces, pero terminaba súper exhausta, y después te vas dando cuenta, de que no es para nada beneficioso, y que, qué rico es hacerlo, todo con los cinco sentidos, o sea, lo que te toca hacer en el momento, disfrutando, percibiendo, con todos sus sentidos, lo que te toca hacer, y te vuelves mucho más eficiente, acabas mucho más rápido, fomentas la creatividad, mejoras la interrelación con las personas, tienes un montón de beneficios. Absolutamente. Y como tú dices, como tú dices, es algo que era natural, que lo hemos ido perdiendo, y que, las mismas tecnologías, que, ojo, yo también vivo de las tecnologías, y hay que saber dosificarlas, porque son muy, muy buenas, son, de verdad, una gran ayuda. Hay tecnología también, muy positiva, que ayuda mucho al bienestar, pero hay que, hay que saber usar, ¿no? Cuando ya vivimos pendientes del celular. Es la herramienta, ¿no? Es la herramienta. La tecnología es la herramienta, en definitiva, tiene que ver justamente, como bien decís, ¿no? Con el uso que uno le dé. Exacto. Nada es malo, ¿no? En función de eso, puede ser algo fantástico, o puede ser algo terrible. Exacto. Es como, como uno dice, o sea, no hay, las cosas no son ni buenas ni malas, depende de cómo las usas tú. exacto. Exactamente. Absolutamente. Y mira, tú has mencionado algo de las actividades, hablaste de, algunas de las actividades de bienestar, que se suelen incluir en este tipo de experiencias, y es casi un, bueno, incluso en el turismo, bienestar, tal como se conoce, en general, muchos incluyen los programas, o las actividades de yoga, ¿no? Siendo tú instructora de yoga, ¿nos puedes explicar el por qué yoga tiene tanta aceptación a nivel mundial? Yo tengo mi propia explicación, ya lo empecé a practicar desde 2019, ya conozco sus beneficios, no es que sea, pues, obviamente, una practicante así, ni la más pro, no, no, yo voy cosas muy básicas, pero yo tengo muy claros los beneficios, pero mejor la dejo a una experta, Laura, que nos cuente por qué yoga tiene tanta acogida, y es tan bueno, y tan recomendable. Mira, bueno, de nuevo, gracias, pero no sé si soy tan experta tampoco, yo me considero un aprendiz de la vida en general, así que de esto en particular, te podrás imaginar, pero, pero simplemente para aclarar un poco a la audiencia que está por allí del otro lado, y que tal vez no conoce la disciplina, yoga, la palabra en sánscrito, que es donde proviene de la India, significa unión, y no unión en el sentido de que estemos escindidos, de que estemos particionados, sino en el sentido de justamente de volver, lo que hablábamos antes, de volver a conectar aquello que ya está ahí, pero que muchas veces terminamos por distintas razones, socioculturales, etcétera, como poniendo en cajoncitos, en compartimentos estancos, y que merece volver a hacer una misma cosa, entonces el yoga, en términos de unión, significa eso, ¿no? Volver a unir cuerpo, mente, emociones, unión con nosotras y con nosotros mismos, con nuestro entorno, yo personalmente lo vivencio valga la redundancia, como un camino absolutamente subjetivo y personal, cada quien va a su propio ritmo, toma aquello que le hace sentido, avanza en la medida en que le es posible, y entonces es de nuevo algo tan simple y tan básico, tan primitivo, tan humano, que yo creo que por eso tanta gente lo elige, ¿verdad? De todos modos, insisto, es un camino posible de los muchos disponibles allí afuera, entonces también vale si alguien pues encuentra que no es este el momento, o no es ese justamente el sendero que quiere seguir. En todo caso, de nuevo, yo hablando y acá haciendo autorreferencia, yo encuentro, como también muchos encuentran, obviamente no soy ninguna descubridora en esto, que el yoga tiene múltiples beneficios, el yoga reduce el estrés y la ansiedad, su práctica continuada aumenta el pensamiento positivo, ni que hablar de la flexibilidad, la fuerza, de hecho, en yoga nos valemos, bueno, yo siempre digo que hay como tres ejes centrales, se vale de muchos métodos y herramientas también, pero los tres tal vez más conocidos tienen que ver con la respiración, con lo que conocemos como pranayamas o respiraciones conscientes, con las asanas o las posturas, que es tal vez lo que gran parte de la gente más conoce, la parte como más física podríamos decir, y la meditación, eso sería a mi humilde entender como los tres grandes ejes sobre los que trabaja el yoga, pero hay muchos más, por favor, que si me escucha alguien que tiene un conocimiento profundo va a creer que lo estoy simplificando, y sí, lo estoy simplificando, pero bueno, decía, el yoga también incrementa la flexibilidad y la fuerza, hay permanentemente una tensión entre estas dos cuestiones, mejora la memoria, la creatividad, el aprendizaje, esto que hablábamos antes, también vinculado al mundo de los viajes, mejora muchísimo el descanso y el sueño, aumenta el autoconocimiento, bueno, incluir el yoga en el mundo y nuestras experiencias viajeras también tiene que ver con un turismo más sustentable, más diverso, más accesible a todas las personas, y en definitiva saca la mejor versión de nosotros mismos y del mundo, y para mí eso es una genialidad, así que por todas estas razones y seguramente muchas más, es que lo recomiendo. Quiero contar muy brevemente mi experiencia, cómo me acerqué al yoga, porque bueno, en el 2019 conocí a este grupo de expertos españoles que promoví en el tema de Mindful Travel, postulamos con el proyecto aquí a una subvención del Ministerio de Turismo, resultamos uno de los beneficiarios, uno de los ganadores, y pude viajar a España a hacer la presentación de mi proyecto justo a Fitur, que es una de las ferias más importantes de turismo, hice mi pasantía con ellos, me la mentoría, había recibido toda la capacitación a lo largo del año también, y bueno, yo los veía tan tranquilos, tan felices, un ambiente muy bacán, trabajo, y justo uno de los especialistas, justo experto en mindfulness, y una de las fundadoras de la asociación Mindful Travel Destinations, es instructora de yoga, entonces los veía ellos con la práctica, consecuentes con lo que ellos iban pregonando y fomentando, también lo practicaban, entonces me quedo ahí como el bichito, entonces yo, ¿qué pasa? que hace varios años atrás, cuando era joven, de hecho cuando estaba en la universidad, veintitantos años, bueno, después de la universidad, sería veintisiete años de repente por allí, mi primera juventud, mi primera juventud, exacto, exacto, ¿y qué pasó? tuve un accidente de tránsito, no fue nada, gracias a Dios nada grave, pero siempre este latigazo, viste que, ¿no? que te, que te pasía el cuello, y cuando uno es joven, no le duele nada, dice, ya te pasó, una sobadita aquí, y bueno, pasó, pasó el tiempo, y otra frenada de auto, igual el latigazo, y la segunda de ella, lo sentí como que más fuerte, y ya notaba, a partir de allí, que cuando me estresaba, o cuando me sobrecargaba, estaba mucho tiempo en trabajo, en una misma posición, el cuello, la zona de, de los hombros, era lo que se me contracturaba, se me hacía una pelota, ahí ya tuve que ir, a hacer la visita, pues al médico, ¿no? la consulta, y me dijeron, usted tiene una contractura, prácticamente crónica, y ahí fue, que establecimos esto, esta relación, de que la primera vez, que no me traté correctamente, como que era, un círculo vicioso, entonces, a esto le sumamos, que yo duermo, recontra mal, o sea, yo me, me puedo echar muy tranquilita, dormir en mi cama, muy bonita en mi posición, muy cómoda, muy bien acomodada, con mi almohada, como debe ser, pero, siempre termino con la cabeza así, doblada, como mirándose atrás, como si me estuvieran desnucando, y duermo pésimo, pésimo la posición, entonces, imagínate, esa posición, más, lo que ya venía arrastrando, y con el paso de los años, ya, a veces, esas molestias, se van haciendo mayores, intensifican, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo, justo para, antes del 2019, entre el 2018, para el 2019, perdón, el 2019 es que ellos lanzan, yo los conozco el 2020, entonces, el fin del 2019, hace el 2020, que viajé a España, yo ya, era insoportable, yo me levantaba, con las molestias en el cuello, con las contracturas, que hasta me dolía, esta parte del brazo, y cuando me iba a dormir, amanecía peor, o sea, ni siquiera era que mejorara, cada vez era peor, ya cuando los conozco, en el 2020, en Fitur, y veo todo este tema, digo, no, acá hay que ser, pues, consecuentes, si estamos promoviendo, esas clínicas saludables, voy a probar con el bendito yoga, te lo juro, y no miento aquí, que me bastó una sesión, yo todavía busqué, yoga para adultos mayores, aquí en Perú, los adultos mayores, son los ancianos, entonces, yo como dije, estaba tan dura, Dios mío, yoga para adultos mayores, y principiantes, te lo hice, esa sesión, no necesité pastilla, no necesité nada, terminé esa sesión, sin dolor, sin las contracturas, o sea, fue, justo era una práctica, que se centraba, en la parte del cuello, en la parte de la espalda, como tú dices, con la sasana, las posturas, la respiración, además, terminé tan relajada, relajada, porque, es lo que, has mencionado, la respiración, es básico, y la respiración, también, es como una práctica, del mindfulness, el estar con los cinco sentidos, porque es tu ancla, ¿no? Claro. Luego, el tema de la meditación, a veces, me das con la postura, del muerto, y termina, como si te hubieran dado, masajes relajadísimos, dije, qué fabuloso, ya entendí, por qué tanta gente, Bueno, lo que vos acabas de contar, es lo que le pasa a mucha gente, a mí misma también, en general, muchos, por lo menos, en el mundo occidental, llegamos al yoga, por el lado de lo físico, justamente, porque, más de uno, o te lo recomendó un amigo, porque te vio estresado, o te lo recomendó el médico, o te lo recomendó el psicólogo, que te mandan a yoga, como si fuera, la panacea, porque justamente, bueno, en fin, tenemos alguna dolencia, o alguna situación, que hace que alguien vea, que esto nos haría bien, después, nos vamos dando cuenta, conforme transitamos el camino, que el yoga, es mucho más, que lo físico, pero justamente por eso, porque tiene que ver, con esta armonización, de lo físico, de lo mental, de lo emocional, pero bueno, insisto, como es un camino posible, de entre otros muchos, está perfecto, que cada uno se aproxime, desde donde toca, y bueno, y después cada uno, va profundizando, o avanzando más, en la medida de su deseo, y de su posibilidad, pero es eso, es un camino, muy personal, por eso también, a mí me gusta siempre decir, por ejemplo, en las prácticas, que guío, y demás, que justamente, esto no es una competencia, ni con nadie, ni siquiera con uno mismo, a todos nos sucede, que tenemos días, que estamos más cansados, que estamos más energizados, que por ahí tenemos alguna molestia, o por ahí no tenemos ninguna, en fin, cada práctica, etcétera, es diferente, porque por ahí un día, yo hoy puedo hacer algo, que mañana, no me sale, y está buenísimo, que así sea, en la medida en que lo aceptemos, y convivamos con eso, ¿no? Pero bueno, insisto, el acercamiento, desde lo físico, es una de las, de las realidades, más cotidianas, para quienes llegan al yoga, y bueno, y después vamos, descubriendo otras aristas, digamos. Exacto, y no es porque, tengas que competir, porque a veces uno dice, ay, estoy avanzando, ya estoy volviéndome más flexible, de pronto dejaste un par de días, tuviste una mala semana, qué sé yo, qué pasó, caminaste más, te ejercitaste en otras cosas, te cansaste, y de pronto ves que ya, qué pasó, mi flexibilidad, la perdí, no tienes por qué competir, simplemente hacer, que te sientes bien, cuando logras entender eso. Es verdad que la práctica, la práctica continuada, obviamente es como todo, no es como, como ejercitar cualquier músculo, obviamente hay algo que se va ganando, con la práctica continua, ¿no? Pero, pero tenemos días y días, y hay días, qué sé yo, no sé, a mí me sale el puente, con naturalidad, y por ahí hay días que estoy cansada, simplemente es eso, no tengo ni ganas de hacer, esto de hacer la fuerza abdominal, para levantarme, por ahí no tengo ganas, y tengo ganas de algo más relajado, y bueno, cada uno, cada uno lo va encontrando, ¿no? Exacto, es su camino personal, muy bien lo has dicho, y además hay personas que de repente, el yoga le dice, no, que la exposición, que no, que hay gente que es más activa, que le gusta, no sé, tipo el boxeo, el baile, bueno, cada uno va encontrando, la cosa es que haga las cosas que le gusta, disfrutando, y en ese momento, no está pensando en lo que dejaste de hacer. Y en la medida de las posibilidades, exacto, y en la medida de la posibilidad de cada uno, yo también, y con esto voy cerrando, porque por ahí me estoy extendiendo, pero también siempre pienso que hoy en día, a partir del tema de las redes sociales, que hay, de nuevo, como decíamos antes, con todo lo beneficioso que tienen, también hay como un nivel de exposición, y de cuestión estética, y visual, que a veces algunos los abruma, ¿no? Porque uno, en ocasiones ve, imágenes, por ejemplo, por decir algo, pero en Instagram y demás, de gente que practica yoga, y que uno dice, guau, es como el Cirque du Soleil, ¿no? Es como una cosa casi acrobática, con unos niveles de flexibilidad, que uno, a veces, a duras penas, llega con la mano al dedo gordo del pie, entonces, a no abrumarse, digamos, eso está muy bien, para quien, bueno, en fin, tiene seguramente, para haber llegado ahí, bueno, pues nada, muchos años de práctica, incluso, seguramente, por fuera del yoga, más, con una, con un entrenamiento físico, muy grande y demás, pero, es importante que sepamos que, no es necesariamente eso, el yoga es algo que todos podemos practicar, igual que la atención plena, no hacen falta grandes, misterios, ni cosas muy, eso, muy grandilocuentes, para que nos haga bien, así que, cada uno con lo suyo, si, no se asusten, con tantas, con tantas poses, si, a no abrumarse, exactamente, a no abrumarse, que si no nos podemos rascar la nariz, con el dedo gordo del pie, también vale, exacto, exacto, la cosa de disfrutar, sentir, que te va haciendo bien, tú le vas encontrando, además, tus momentos, vas aprendiendo a identificar, qué molesta, o qué necesita, es tu propio cuerpo, y eso también es muy rico, eso es muy rico, exactamente, hay que escucharse, claro que sí, justo ahora que estamos hablando del tema de yoga, y que te agradezco mucho, porque has contado también parte de tu experiencia, y es precisamente lo rico de esa conversación, conocer cómo lo vives tú, cómo lo percibes, y cómo lo transmites, tú precisamente, Laura, has unido un poco tus pasiones, nos has unido el tema del yoga, el tema de los viajes, y estás diseñando, como buena experta en turismo, experiencias de bienestar en Argentina, y una de ellas es en el Tigre, en el Gran Buenos Aires, comentándonos de qué trata esa experiencia, y qué otras experiencias más estás desarrollando, de bienestar. Bueno, mira, para comenzar me gustaría contarles una muy breve leyenda guaraní, que son los indígenas originarios de la zona en la que yo vivo, aquí en Tigre, que dicen que cuando Dios creó al mundo, el séptimo día descansó, y apoyó su mano en la tierra, y con sus dedos así abiertos, se creó el delta, que hoy mucha gente del mundo conoce. Entonces, el Paraná es el río, que viene bajando, por cierto, para hacerlo más accesible a muchas personas, que tal vez no han tenido oportunidad aún de venir a la Argentina, seguramente sí han escuchado hablar de las cataratas de Iguazú, bueno, las mismas aguas que vienen bajando desde las cataratas de esas aguas grandes, que eso significa el término Iguazú, también en guaraní, por cierto, esas aguas vienen bajando por el río Paraná, que desemboca en el río de la Plata, también bastante famoso, pero a través de un delta, entonces esos ríos y esos arroyos conforman este lugar increíble, en el que tengo el privilegio de vivir. Bueno, en este lugar, en Tigre, es donde nosotros recibimos a, bueno, a quienes se disponen a vivenciar esta experiencia de bienestar, bueno, los recibimos con un trago natural energizante, a bordo de un catamarán, y luego de saludarnos, justamente siguiendo un poco las premisas de lo que mencionábamos antes, lo que hacemos es tratar de desconectarnos para reconectar, entonces procuramos apagar o silenciar celulares, en fin, todo aquello que nos pueda perturbar y que nos pueda distraer de las dos, tres horitas que vamos a compartir a bordo, estoy hablando de una de las experiencias más express que tenemos, después hay otras, pero esta es una que justamente es como un recreo, ¿no?, de la cotidianeidad, y entonces empezamos a conectar con nosotras mismas y con nosotros mismos, a través de justamente prácticas vinculadas al mindfulness, con un experto en la materia, por cierto, y empezamos a relacionarnos con la naturaleza a partir de la observación, con todos los sentidos, mientras vamos navegando por este delta que les contaba, que tenemos como espacio privilegiado, como entorno privilegiado. En un determinado momento, fondeamos, es decir, que echamos anclas, cuando llegamos a la boca de uno de los brazos de este delta, que nos enfrenta a la ciudad, la verdad es que es una postal, es difícil de describir, pero bueno, yo voy a procurar hacerlo, esta es la magia también de las palabras, llegamos a esta boca de este río, y nos encontramos con el río de la plata en toda su inmensidad, para muchos el río de la plata parece como un mar, un océano, no pueden creer que sea un río por su envergadura, y enfrente de eso tenemos al perfil de la ciudad de Buenos Aires, con toda su magia, y allí anclamos, decía, allí fondeamos, y hacemos una práctica de yoga. Esto lo que tiene, es que, bueno, se podrán imaginar, es en un entorno absolutamente único, con el agua que nos mece como si fuera una cuna, con todo el silencio y la naturaleza a nuestro alrededor, les aseguro que es una experiencia realmente única, para aquellos que han practicado yoga antes, y para quienes no lo han hecho nunca, porque para la mayoría hacerlo en este escenario es realmente excepcional. Y bueno, y luego de eso, con toda esa energía recargada, volvemos hacia el puerto de Tigre, vamos tomando una rica merienda, mientras disfrutamos del atardecer sobre el río, así que bueno, ¿qué te puedo contar? Solo me queda invitarlos a que vengan a la próxima, porque de verdad es una experiencia formidable, es realmente increíble. Y bueno, y luego hay otra. Me imagino, me imagino, porque yo que he estado en el Tigre, he tenido suerte, y solamente el lugar es maravilloso, ya hacerlo de esa forma, y haciendo esas prácticas, me imagino que es sorprendente. Es así, es así. Los esperamos y las esperamos. Bueno, y luego hay otras experiencias, por supuesto, ¿no? Algunas diseñadas por mí, no me gusta usar la primera del singular, pero bueno, algunas en las que invitamos a sumarse aquí en Buenos Aires, en la ciudad también, ¿por qué no? En entornos rurales, en otros lugares de la Argentina, hay muchísimas experiencias para vivenciar, que son realmente fabulosas, así que bueno, nada, quedan todos y todas invitados. Eso te va a decir, porque bueno, pensando ya en la ciudad, un poquito más hablando de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para mí es por mucho mi ciudad favorita, de las que conozco hasta el momento, en verdad me encanta, porque es un lugar en donde no te aburres nunca, tienes tanto por ver y hacer, lo más bacán es que hay, es para todo tipo de personas, ¿no? Para jóvenes, adultos, adultos mayores, gente más bohemia, gente artística, deportistas, hay de todo como en botica, como se dice. Absolutamente. Y algo que me agrada mucho, es que tiene muchos espacios de naturaleza, mira, aquí en Lima, nosotros sufrimos un poquito al respecto, pero ustedes como dicen, tienen, como venías mencionando, el tener el río La Plata, o el tener la costanera, prácticamente, medio de la ciudad, es muy valioso, es como un área natural, donde te puedes desconectar un ratito, y simplemente acercarte a esos espacios de naturaleza. Me imagino que habrás pensado, también en diseñar de repente algo, me has mencionado que tienes algunas cosas en ciudad también, si nos das algún ejemplo, ¿en qué zonas, qué tipo de actividades? Mira, si no es más lejos, sí, 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 absolutamente, de hecho estamos trabajando, porque de nuevo, ¿no? un poco, las personas que viven en las grandes ciudades, si te descuidas, hoy son las que más requieren este tipo de escapadas, o de recreos, como decíamos, por esta cuestión de que estamos, vivimos bastante abrumados, ¿no? Pero en ocasiones no tienen la posibilidad de tomarse tantos días, etcétera, entonces, como también decíamos al inicio de esta charla, muchas veces la posibilidad de turistear en nuestro lugar, es lo que tenemos más al alcance, y es absolutamente válido, así que pensando en eso, también hemos diseñado algunas propuestas, algunas van a llevarse a la práctica próximamente, en, por ejemplo, en un hotel boutique de la ciudad, del casco histórico en San Telmo, con una experiencia de, justamente de bienestar, vinculada al yoga y a la meditación en noches de luna, entonces, nuevamente, no hace falta irse muy lejos, por ahí con terminar la jornada laboral, y regalarse este ratito, uno ya puede desconectar para reconectar, también hay algunas otras experiencias, ahora estamos ahí pergeñando algunas otras en otros espacios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, insisto, algunas que no me involucran a mí directamente, pero que hacen colegas, y que llevan adelante, por supuesto, con mucho profesionalismo y mucho éxito, que se realizan, por ejemplo, en estancias, nosotros ustedes saben que en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, hay zonas rurales, y hay allí estancias que se prestan fenomenalmente para este tipo de experiencias, entonces hay algunas allí en ámbitos rurales, bueno, ni que hablar en otros destinos de la República Argentina, de la Patagonia, vos hablaste antes de estos baños de bosque, en fin, hay muchísimas oportunidades para, insisto, desconectar, para reconectar, para volver a unirnos a aquello que es nuestra propia esencia, así que están todas y todos invitados a sumarse. A sumarse, ya saben, ya sea que viajen y que tengan la oportunidad de conocer Argentina, o de buscar esos espacios y esas experiencias, porque es más que nada también la forma en como tú decides vivir la experiencia, puedes irte a hacer un city tour convencional en la ciudad, donde te tienen todo cronometrado, y te dicen, cinco minutos tienen para que mire la catedral, ahora ya pasaron los cinco minutos, mire a la izquierda y mire el Palacio de Gobierno. Es la forma en que tú estás viajando, en que estás recorriendo tu ciudad, prestando atención, interactuando con las personas, desde el momento en que te sientas a comer, a disfrutar un plato, el almuerzo, ¿no? El almuerzo de repente típico que te dieron el lugar, estás tan apresurado pensando en tomar la foto, en lo que vas a hacer después, en lo que te olvidaste de hacer, en vez de estar mirando el plato, mirar los colores, oler, sentir las texturas, saborear, eso es lo rico de esas experiencias que calman la mente, o sea, para resumirlo, te evitan ese torrente de pensamiento, no es que la mente, como muy bien lo dijo Laura, no se puede quedar en blanco, porque la función del cerebro se está pensando y generando siempre pensamientos, pero ordenadamente, o sea, te enfocas en algo, estás concentrado en eso, esa es la clave de lo que veníamos diciendo, de ese tipo de experiencias, de la práctica del yoga, y otras más, y bueno, para que no hablemos tanto, y como dicen, que para muestra un botón, Laura, ¿qué te parece? Si te comprometo, te invito a realizar una meditación así cortita, unos cinco minutitos, para quienes nos escuchan, y puedan tener una probadita, y conocer de primera mano, de qué se trata esto, las experiencias de bienestar, en especial, cuando incorporamos el Mindfulness, como una de las actividades sugeridas en nuestros programas, a ver si nos regalas cinco minutitos así, una meditación cortita. Mira, me leíste la mente, hablando de la mente, yo digo que la mente, bueno, no lo digo yo, ¿no? Pero es como un monito saltarín, que va de una cosa a la otra, pero en esta ocasión, tu monito se metió con el mío, porque te iba a proponer exactamente lo mismo, para empezar a sentirle el gustito a esto, pensaba justamente en regalarnos todos unos breves minutos de relajación, a través de una muy breve meditación, así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, impecable, más sincronía imposible. Dale, dale, empieza, perfecto, gracias. Gracias a ti, si les parece entonces, los voy a invitar, y les voy a invitar a que justamente empecemos a desconectar para reconectar, si no lo han hecho todavía, pero yo creo que sí, porque si no, no estarían escuchando este podcast, pero si no ha sido el caso, las invito y los invito a que silenciemos los celulares, los apaguemos por un ratito, a que nos sentemos en una postura cómoda, eso puede suceder en la silla en la que estemos ahora, o si alguno está en el suelo, con piernas cruzadas, o con las piernas extendidas hacia adelante, y entonces, las invito y los invito, como les decía, a cerrar un momento los ojos, apoyar los dorsos de las manos sobre nuestras rodillas, sobre nuestros muslos, con las palmas hacia arriba, y vamos a comenzar tomando conciencia inicialmente de nuestra postura física, para desde allí empezar a armonizarnos con las otras cuestiones vinculadas a lo mental y a lo emocional, una cosa va llevando a la otra, así que nos sentamos primero con los isquiones bien apoyados, los isquiones son esos huesitos que están por allí debajo de los glúteos, si quieren y necesitan podemos acomodarlos, los cachetes de la cola ayudándonos con nuestras manos, entonces tomamos registro del apoyo de nuestros isquiones, y desde allí vamos adoptando una postura erguida con nuestra columna vertebral, desde el coxis, que es la punta inferior de nuestra columna, hacia la coronilla, que se encuentra en la parte superior de nuestra cabeza, entonces vamos subiendo imaginariamente, visualizando con los ojos cerrados, esta postura, comenzando primero dibujando una sonrisa en nuestro rostro, esa debiera ser la primera asana, la primera postura que todos y todas debiéramos aprender, ustedes saben que como decíamos el cerebro es muy particular, y si sonreímos eso ya de por sí manda ciertas señales al cerebro, que están vinculadas a lo positivo, así que sonreímos, relajamos nuestros hombros, y vamos subiendo desde el coxis, por la zona del sacro de nuestra columna, la parte baja de nuestra espalda, la parte media, la parte alta, relajamos nuestros hombros, hacemos una suave rotación de hombros arriba y atrás, para que se junten las escápulas un poquito más, y erguirnos un poquito más, y comenzamos a ser conscientes de nuestra respiración, inhalando y exhalando por nariz, inhalo profundo, y llevo todo el aire a mi abdomen, y exhalo, dejando salir todo el aire, llevo ahora mi mano derecha, sobre el ombligo, y con la próxima inhalación, percibo cómo se infla como si fuera un globo, y exhalando se desinfla, como si el ombligo buscara tocar la espalda, solo cuando está completamente vacío, vuelvo a inhalar, profundo, y exhalo, dejando salir todo el aire, llevamos ahora nuestra mano un poquito más arriba, al centro del pecho, y vuelvo a inhalar profundo, y a exhalar, y percibo ahora cómo además, con cada inhalación se expanden mis costillas, y con cada exhalación se contraen, elevo un poquito más la mano a la zona de las clavículas, y percibo ahora la respiración yógica completa, al inhalar inflando el abdomen, expandiendo las costillas, elevando un poquito las clavículas, y al exhalar en el sentido inverso, vaciándome de todo lo que ya no necesito, inhalo profundo, me lleno de prana, de energía, exhalo, desprendiéndome de todo aquello que no hace falta, inhalo paz, inhalo salud, vuelvo a dejar mi mano derecha, descansando sobre el muslo, y vuelvo a llevar la conciencia a mi respiración, inhalando y exhalando, profundamente, vuelvo a ser consciente de mi sonrisa, relajo el entrecesco, todo mi rostro está relajado, mis hombros se relajan, y vamos a llevar así con los ojos cerrados, las manos al pecho, con las palmas unidas como en oración, y desde allí, inhalando, vamos a elevar los brazos al cielo, y exhalando, volvemos con las palmas unidas al centro del pecho, inhalo, elevo mis palmas, y exhalo, las traigo nuevamente al pecho, una vez más, inhalo, elevo mis brazos, me estiro, se elonga todo mi torso, y exhalando, vuelven las manos al pecho, recupero mi sonrisa, y mentalmente voy a agradecer, voy a agradecer, por todas las situaciones, que merecen, que de las gracias, por todas las personas, que merecen, mis gracias, ese agradecimiento, puede entonces tomar la forma, de un gracias, por tal o cual cosa, gracias por tal o cual persona, cada quien, agradece por aquello, que considera, hoy importante, inhalo y exhalo, y agradeciendo, también, este momento, que nos hemos regalado, este encuentro, que hemos podido propiciar, rompiendo fronteras, y viajando, un poquito, juntas y juntos, hacia otros destinos, muchas gracias, namasté, namasté, muchísimas gracias Laura, ha sido, una maravillosa práctica, de verdad, me sentí muy contenta, de tenerte en el programa, de que nos hayas regalado, este fabuloso momento, que es una probadita, para las personas, que no han hecho antes meditación, o para los que ya lo han hecho, de verdad, que es algo, altamente recomendable, es una práctica, que es una experiencia, que nos permite conectar, mente, cuerpo, espíritu, así que es súper recomendable, imagínense, si eso se hace, durante un viaje, es mucho más disfrutable, es un momento maravilloso, de verdad, Laura, que te agradezco muchísimo, por habernos obsequiado, este pequeño regalo, y para las personas, que están interesadas, en el trabajo, de Laura, de lo que estás realizando, que te parece Laura, si antes de despedirte, nos comparte, sus redes sociales, donde te podemos encontrar, por favor, Muchísimas gracias Lourdes, bueno, ante todo, y retomando simplemente, un poquito lo que acababas de decir, esto de meditar, para algunos también, a veces suena como una cosa, como muy lejana, como todo, insisto, es un camino, que como todo camino, además empieza con un paso, así que mi sugerencia es, empezar por respirar, sentarse un momento, en tranquilidad, en tranquilidad, y decir inhalo, y exhalo, y si eso son cinco segundos, está fenomenal, que así sea, y de allí en más, ir increyendo, y después, todo se va, se va volviendo, cada vez más placentero, y cada vez uno lo quiere repetir, así que, pero, en la medida de las posibilidades, de cada quien, vale, y dicho esto, sí, claro, de más está decir, que quedan todos invitados, y invitadas, a venir por estos lares, cuando, bueno, las condiciones estén dadas, para cada quien, por mi parte, tomo la aposta, de lo de Perú, debo confesar, que he tenido el privilegio, de andar por muchos lugares, del mundo, pero Perú, es un destino, que me debo, así que Lourdes, la mala noticia, es que me vas a tener por ahí, en cualquier momento, la buena o la mala, pero digo, en cualquier momento, voy a estar por allí, y mientras tanto, nos estamos encontrando, virtualmente, donde, estoy más activa, y donde en realidad, más van a saber de mí, es en Linkedin, y allí me encuentran, como Laura Rojo Billy, Laura, rojo como el color, Billy, me larga ahí, una sola L, Y, y también, con el mismo nombre, y apellidos, en Instagram, así que por allí, nos estaremos cruzando, y desde más, está decir, que estoy a entera disposición, para lo que pueda ser útil, y para, eso, compartir aprendizajes, y experiencias, toda vez que sea posible. Así es, para intercambiar, experiencias viajeras, esas experiencias, bienestar, fabuloso, muchísimas gracias Laura, que vengan, muchas más experiencias, bienestar en Buenos Aires, felicito tu trabajo, felicito, ese espíritu emprendedor, el trabajo que realizas, me parece fabuloso, porque contribuimos, al menos, de alguna forma, con el bienestar de alguien más, y eso es fabuloso, me encanta, muchas, muchas gracias, y para los que estén interesados, en este tema, los invitamos a unirse, a nuestro grupo de Facebook, Mindful Travel Experiences, así nos encuentran, también podemos conectarnos, por Facebook, por Instagram, en Pinterest, también estamos como PlaceOK, Twitter, como Place, guión abajo OK, y hasta estamos en TikTok, promoviendo, la tenencia responsable de animales, nos encuentran como Benito, a sus amigos, o arroba PlaceOK, recuerden tener una vida plena y feliz, no es tan difícil como parece, bye bye, y buenos viajes, bye bye Laura, gracias, gracias a vos, nos vemos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.